Los signos del Zodíaco que tendrán una decepción amorosa en junio, foto, unsplash estamos por comenzar el verano y es el momento perfecto para repasar que nos deparan los astros en el terreno amoroso. Este mes cuatro signos del Zodíaco se enfrentarán a decisiones difíciles en cuanto a su relación de pareja, eres uno de ellos, uno. Capricornio en junio aprenderás a hacer tratos y esta nueva habilidad la pondrás a prueba con tu pareja porque él se encuentra en un momento de transición y necesitará tiempo para poner orden en su vida. Mientras tanto, este mes tú deberás ser paciente y comprensiva, dos. Cáncer a simple vista parece que todo marcha bien en tu relación, pero sabes que existen algunos rencores que has guardado y que ya empiezan a afectarte. En junio sentirás la necesidad de sacar eso que has acumulando desde hace meses o incluso años, lo que puede crear tensiones con tu pareja, pero es mejor que hablen e intenten encontrar una solución. Foto, unsplash 3. Aries, eres de las personas más seguras de sí mismas de todo el Zodíaco, pero en junio entrarás en un proceso de transición en tu vida y podrías empezar a cuestionar cosas que antes creías seguras como tu relación de pareja. Si quieres mantener la llama de la pasión, deberás comunicarte con tu pareja. 4. Scorpio, en junio te enfrentarás a decisiones difíciles que definirán si tu vida cambiará completamente y tal vez de forma permanente. Una de estas decisiones puede ser sobre tu relación de pareja. Scorpio, debes analizar qué es lo que realmente deseas y hasta dónde quieres llegar con tu pareja. Scorpio, debes analizar qué es lo que es lo que más te enfrenta. Puedes encontrarme con tu pareja.